Buenas tardes, con superviso, diputada presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, el día de hoy comparezco ante esta soberanía para presentar iniciativa que reforma los artículos diecisiete bis ciento noventa y cuatro facción primera y adiciona el capítulo octavo dentro del título segundo de la ley general de salud. Esta iniciativa promueve una política pública para combatir de manera directa y frontal el tabaquismo. Como es del conocimiento de todas y todos, el artículo cuarto de nuestra constitución dice que toda persona tiene derecho a la salud y en el entendido de que la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de patologías o de enfermedades. En base a ello, es de vital importancia que los diputados de esta legislatura diseñemos políticas públicas que protejan la salud de las y de los mexicanos. Y para ello, debemos liberarnos de actitudes retrógradas, de visiones oscuras, producto de la ignorancia, y asumir nuestro papel de entes innovadores que vaya de acuerdo con nuestra actualidad y con nuestra realidad. En ese sentido, debo decirles que el tabaquismo es una de las mayores amenazas del mundo. Cada año fallecen seis millones de personas por el tabaquismo y sus derivados. cada año en nuestro país mueren cerca de seis millones de personas, en nuestro país 60 mil. Muchas de ellas son producto del tabaco que inhalan otras personas, pero que al estar alrededor de ellas se contaminan y, por supuesto, son muertes atribuibles a lo mismo. Cada día en nuestro país mueren 147 mexicanas y mexicanos por los derivados del tabaco y por sus efectos. El humo del tabaco es una combinación de siete mil químicos, incluidos casi 70 cancerígenos, entre ellos el alquitrán de huya, que es la sustancia que se utiliza en el Chapopote para hacer los pavimentos de nuestras carreteras. Es decir, tienen un nivel de letalidad altísimo. Considerando estas preocupantes cifras a nivel mundial, se han implementado diversas acciones. La Organización Mundial de la Salud promovió el convenio marco para el control del tabaco, que es el primer tratado internacional en materia de salud para contrarrestar los efectos del tabaquismo. Hay 180 países adheridos, México entre ellos. Por otro lado, en el 2008, México publicó la Ley General para el Control del Tabaco, con la intención de implementar las disposiciones establecidas en el convenio marco para evitar estas muertes de las que estamos hablando. Hay otras acciones importantes en el mundo que se han implementado, como la utilización de métodos alternativos para inducir de manera regulada la o el consumo de la nicotina. La mayoría de estos países son europeos. Estamos hablando, por ejemplo, de Inglaterra, donde el regular la nicotina a través de los parches de los vaporizadores o de los cigarros electrónicos, desde hace más de 10 años, se ha demostrado que disminuyen las muertes hasta en un 70 u 80 por ciento. Por eso, compañeras y compañeros diputados, es importante que hoy, aquí, en nuestro país, implementemos una regulación de estos productos. Cada día hay más lugares donde se venden estos productos, donde no existe ninguna regulación de manera arbitraria. La compran, en su gran mayoría, jóvenes que no saben lo que están consumiendo. Es por eso que es importantísimo que las regulemos. Para la autoridad, no existen hoy estos lugares de los que yo estoy hablando. Por eso, hoy propongo esta ley y su reforma. Es importante, pues, que ya le entremos al tema, que ya nos quitemos esas vendas y que protejamos la salud de las y de los mexicanos. Aprobando esta ley, cada año tendremos 40 mil muertes menos atribuibles al tabaquismo. Espero, compañeras y compañeros, que me acompañen en esta iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, compañeras, compañeras y diputados, compañeras y diputadas.